Muy buenas a todos, aquí Reunoki y hoy voy a enseñaros la tercera parte de los mejores mods de Fallout 4 para Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Los enlaces los tenéis en la descripción. Así que sin más dilación, empecemos. Campsite, Simple Wasteland Camping. Buscando acampar durante tu aventura en el yermo de Fallout 4, pues ya tenemos este mod que nos permite crear campamentos y objetos específicos de este tipo de lugares y crear en nuestro propio, donde puedes refugiarnos con nuestra mascota o seguidor si es necesario y descansar mientras nos pueda el cansancio. Realistic Roads. Todos los caminos presentes en el juego de Fallout 4 están elevados a una mejora incalculable, que podemos observar en este vídeo. El realismo y la inmersión que nos genera esta modificación es absolutamente increíble, siendo uno de los mejores mods en cuanto a los gráficos y texturas del mundo de la Commonwealth. Vivid Waters. La calidad del agua, sus texturas y su comportamiento están mejorados, dejando sin rival ninguno entre la mayoría de los mods que mejoran el agua dentro de la comunidad de Fallout 4. Es espectacular el resultado de su modificación y hace que el juego sea muchísimo más realista, bello e inmersivo para jugar. NHC, Natural and Atmosphatic Commonwealth. Para un clima mucho más realista, inmersivo y natural que el que nos proporciona el juego base de Fallout 4, tenemos este mod que reconfigura el ambiente del título para llevar su calidad climática y sus fenómenos a un mayor nivel. Su descarga es totalmente recomendada. Cinnamon Isle. Los que busquen una nueva isla preciosa donde asentarse y construir edificaciones propias para un uso personal, tenemos la isla de Cinnamon, que se encuentra cogiendo un barco desde la costa cerca de la entrada del castillo. Se ve totalmente increíble. Skibara Weapons Pack. Es sublime la calidad de las armas introducidas al juego por parte del auto de este mod, Skibara, que nos ofrece nuevas armas a una calidad fuera de serie. La definición de cada una de estas deja entrever la magnitud de los detalles que tienen cada una de ellas. K.S. Herdos. Los que deseen nuevos peinados dentro de Fallout 4 con este mod se añaden nada más y nada menos que 922 peinados para nuestro personaje, siendo 830 femeninos y el resto masculinos. La realización de estos se complementa idóneamente con el título. Free World Settlements. ¿Alguna vez habéis querido que los asentamientos del juego estuvieran amurallados para que ninguna criatura pudiera penetrar y matar a todas las personas que hay dentro? Pues con las modificaciones que hace este mod se añaden muros en los exteriores de todos los asentamientos, garantizando la seguridad de todos sus habitantes. Clean and Smooth. The Complete Commonwealth Collection. Cansados y cansadas de tener que ir limpiando los asentamientos para modificarlos después, gracias a este mod tenemos estos lugares mucho mejor presentados y preparados para iniciar su reconstrucción. Este mod tiene diferentes versiones, pero en este caso he añadido la versión completa que abarca toda la Commonwealth. Hotel Rexford Manager. Por fin podemos ser propietarios de un hotel dentro del yermo postnuclear de Fallout 4. Para ello deberemos viajar a Good Neighbor y veremos como el hotel se ha convertido en una zona habilitada para la construcción donde crearemos bellas habitaciones y un gran lugar para todos sus residentes. The Bank for the People. Saqueadores y necrófagos han invadido el banco de Diamond City dentro de Dugout Inn. Es el momento para que pongas fin a esa invasión y le entregues el banco a la buena gente de saciedad. Los ciudadanos de Diamond City podrán asentarse una vez se haya acabado con sus intrusos. Cannibal in Conker. Para los que estén intentando encontrar nuevas misiones para realizar dentro del yermo de la Commonwealth, tenemos este mod que nos añadirá una búsqueda de un caníbal que se encuentra en Concord, por lo que deberemos explorar y leer todo lo que podamos para encontrarlo. El mod en principio está en inglés, pero con el traductor podremos jugarlo. The Eyes of Beauty. Para una mejora extraordinaria de los ojos de los personajes y hacerlos más bellos y atractivos, este mod nos ofrece una gran calidad en la visualización de los ojos. La mejora que realiza es fantástica, llevando los ojos de los personajes del título al siguiente nivel. Faction Housing Overhaul. Si lo que querías era una mejora completa de la ambientación de las sedes de tres facciones esenciales del juego, este mod cumplirá perfectamente con las expectativas. Ahora se ha mejorado el Pridwen, de la Hermandad del Acero, los aposentos del director del instituto y el Refugio 81. Además, se han añadido dos salas en ambas sedes de los Minutemen y del ferrocarril. Su resultado es espléndido. Build Your Own Vault. ¿Alguna vez habías querido construir un refugio desde cero y hacerlo completamente tuyo? Gracias a este mod ya se puede lograr eso, por lo que se podrá crear un refugio hecho a nuestro antojo. ¿Qué más se puede pedir? Este mod es muy recomendado. Bueno gente, espero que os haya gustado esta recopilación de mejores mods de Fallout 4 para Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Un fuerte saludo y nos vemos en el próximo vídeo.